Mascarilla para aclarar la piel, check. Necesitaremos un huevito, maicena, échale más maicena, me pasé de ta caña. Luego clarita de huevo y esto lo vamos a echar aquí. Y menealo hija. Bueno ya teniendo el menjunje acá, así. Ay todo me recuerdo. Ya bueno, esto lo vamos a aplicar. Bueno mejor me aplico con un disco, porque si no va a salir muy mal. Y guau, marica, oh my god, oh. Y por así, y así ya saben. 15 minutos después. Y así quedó nuestro rostro. Aquí se puede notar un poquito más y así. Así que vamos a intentar esta mascarilla otra vez por semana y les digo como va. Y aquí lo notan con luz de día. Y ching.